En un vídeo anterior os he explicado cómo afecta a los espectros de protón de RMN la temperatura de la muestra. Os presenté el caso del metanol. Recordemos qué ocurría. Estos cuatro espectros de protón corresponden a una muestra de metanol a una cierta concentración en cloroformo deuterado a las temperaturas indicadas. A medida que la temperatura era más baja el metanol pasaba a demostrar dos cingletes a un cuartete y un doblete. Esta última situación es la que esperaríamos a partir del acoplamiento entre los hidrógenos de la molécula de metanol. Utilizando la regla de N más 1 del acoplamiento simple los hidrógenos del grupo metilo acoplados a un hidrógeno del grupo OH deberían aparecer como un doblete. Por la misma razón el hidrógeno del grupo OH acoplados a los tres hidrógenos del grupo metilo deben aparecer como un cuartete pero a temperatura alta los hidrógenos del grupo OH que se están intercambiando entre las moléculas lo hacen a velocidad tan alta que no da tiempo a que el acoplamiento se exprese. Veamos ahora otro ejemplo de comportamiento dinámico con la temperatura que implica un fenómeno muy diferente. Esta serie de espectros de apariencia diferente con la temperatura pertenecen a un ciclohexano especial donde 11 de sus hidrógenos se han reemplazado por deuterios. Los deuterios que son activos en RMN tienen una constante ginomagnética muy diferente a la de los protones y resuenan a una frecuencia muy lejana de estos últimos. Por tanto los deuterios no salen en el espectro de protón y la apariencia de éste se simplifica de forma muy considerable como puedes ver. El caso es que el único protón que queda en la molécula de ciclohexano D11 da una única señal a temperatura alta que se va dividiendo en dos a medida que la temperatura es más baja. Por tanto el protón tiene que estar intercambiándose entre dos posiciones diferentes y a medida que lo hace más rápidamente al subir la temperatura la RMN sólo es capaz de sacar una foto movida y dar una única señal. Es evidente que el fenómeno de intercambio tiene que ser muy distinto del del metanol porque en el ciclohexano no hay hidrógenos ácidos que se puedan intercambiar entre dos moléculas vecinas. La respuesta la encontramos en el equilibrio conformacional que todo ciclohexano tiene entre dos conformaciones silla. Te remito a los vídeos donde lo explico. Para resumir, el ciclohexano se mueve continuamente de una forma silla a la otra como un movimiento que recuerda al de la parte superior de una medusa, de su paraguas. El movimiento en el ciclohexano se debe a la rotación de los enlaces carbono-carbono y tiene una consecuencia muy importante. Lo que está en posición axial en una silla cambia a posición ecuatorial en la otra. Así que, en nuestro caso, el protón del ciclohexano de 11 está cambiando entre dos posiciones distintas, la axial en una silla y la ecuatorial en la otra, sin necesidad de que ningún enlace se rompa, como en el caso del metanol. Es fácil ver que ambas posiciones, axial y ecuatorial, son heterotópicas, es decir, el protón tiene entornos muy diferentes en cada una de ellas y, por tanto, resonará a desplazamientos químicos diferentes. En la práctica, la diferencia entre ambos desplazamientos químicos es de casi 0,5 ppm, siendo la señal más apantallada la del protón en posición axial. A la temperatura más alta, el movimiento conformacional y el cambio axial ecuatorial son tan rápidos que la RMN ve una foto movida de ambas situaciones y sólo es capaz de dar una señal a un desplazamiento químico intermedio de las dos situaciones. A medida que la temperatura baja, el movimiento conformacional es más y más lento hasta que, al llegar a los menos 63 grados, la RMN empieza a ser capaz de discernir entre las dos situaciones. A esta temperatura límite se la denomina temperatura de coalescencia y cada fenómeno químico dinámico tiene una diferente y propia que depende de varios factores que explicaré en un momento. En el caso del metanol, la temperatura de coalescencia estaba en el entorno de los 0 grados, mientras que en el caso del ciclo hexano es nada menos que de menos 63 grados. Ni que decir tiene que, para llevar a cabo estos experimentos, necesitamos de disolventes que no congelen ni hiervan en el rango de temperaturas estudiado, ya que los espectros de RMN se registran normalmente en estado líquido. La temperatura de coalescencia en RMN de un fenómeno dinámico es muy importante porque es el momento en el que la frecuencia de intercambio del protón entre sus dos posiciones, axial y ecuatorial, en el caso del ciclo hexano de 11, iguala a la diferencia de frecuencia entre las dos señales observadas. En el caso del metanol, lo que se ve o deja de ver por debajo o por encima de la temperatura de coalescencia es la constante de acoplamiento entre los protones del metilo y el OH, que es de unos 6 hercios e independiente de la frecuencia de trabajo del espectrómetro. Sin embargo, en el caso del ciclo hexano de 11, la diferencia de desplazamiento en hercios sí que depende de la frecuencia principal de trabajo del espectrómetro. Me explico. Por ejemplo, en el caso del ciclo hexano de 11, los espectros que te he mostrado son un poco antiguos y se registraron en un espectrómetro cuya frecuencia principal de trabajo era tan sólo de 60 megahercios. Por tanto, la diferencia de desplazamiento químico de aproximadamente 0,5 ppm se transforma en una diferencia de 30 hercios al multiplicar 0,5 por 60. Es decir, que se puede estimar que a la temperatura de coalescencia de menos 63 grados, el protón intercambia sus posiciones axial y ecuatorial a una velocidad de aproximadamente 30 hercios o 30 veces por segundo. Utilizando la ecuación de Eyring, podemos calcular la energía libre involucrada en el cambio del protón entre las dos posiciones o, lo que es lo mismo en el caso del ciclo hexano de 11, la energía que se necesita para cambiar de una forma silla a otra. El resultado es de 10,7 kilocalorías por mol, valor que casa bien con el que podemos encontrar en la bibliografía. Reflexionemos ahora un poco. ¿Qué pasaría si el experimento lo llevamos a cabo en un espectrómetro moderno, por ejemplo de 500 megahercios? El fenómeno dinámico es el mismo, luego la diferencia de energía obtenida mediante la ecuación de Eyring no cambia. La diferencia de desplazamiento entre las dos señales observadas es la misma también en ppm, pero ¿y en hercios? Como la frecuencia del espectrómetro se ha incrementado de los 60 megahercios de nuestro espectrómetro antiguo a los 500 megahercios del moderno, la diferencia en hercios pasa de ser de 30 hercios a 250 hercios. Por tanto, lo que cambiará es la temperatura de coalescencia, porque ahora la condición de igualarse la velocidad de intercambio con la diferencia de desplazamiento en hercios ocurre a 250 veces por segundo, lo que proviene de multiplicar 0,5 por 500. Si hacemos el cálculo despejando ahora la temperatura, obtenemos que la coalescencia ocurrirá a 228 grados Kelvin o lo que es lo mismo a menos 45 grados centígrados, lo que quiere decir que cuanto mayor es la frecuencia del espectrómetro, mayor es la temperatura de coalescencia para un fenómeno dinámico dado. Esto no ocurre en el caso concreto del metanol, porque como hemos dicho antes, lo que se ve o deja de ver es la constante de acoplamiento. Como las constantes de acoplamiento no dependen de la frecuencia de trabajo del espectrómetro, en el caso del metanol, la temperatura de coalescencia es independiente de la frecuencia de trabajo del espectrómetro utilizado. Un rango práctico de temperaturas en RMN sobre las que poder medir fenómenos dinámicos está entre menos 100 y 200 grados centígrados. Un disolvente apropiado para temperaturas bajas puede ser un freón y para las altas de MSO deuterado, por ejemplo. Si la temperatura de coalescencia de un fenómeno dinámico no cae en ese rango, la RMN no lo puede medir. Supongamos ahora que la mínima diferencia de desplazamiento que podemos discernir es 0,1 ppm entre las dos situaciones de intercambio. En un equipo de 60 megahercios esto supone una diferencia de 6 hercios. Si la temperatura de coalescencia ocurre a menos 100 grados, la diferencia límite de energía entre los dos estados que ese espectrómetro puede medir es de 9,3 kilocalorías por mol. En el espectrómetro más potente que existe hasta el momento, de 1000 megahercios, la diferencia de desplazamiento sería 100 hercios y la diferencia de energía límite es de 8,4 kilocalorías por mol. Cualquier fenómeno dinámico con una energía de activación inferior a 8,4 kilocalorías por mol no puede medirse por RMN. Si la coalescencia se da en el lado alto del rango de temperatura, los espectrómetros de 60 y 1000 megahercios podrán medir diferencias de energía límite de 26,4 y 23,8 kilocalorías por mol respectivamente. Cualquier fenómeno dinámico con una energía de activación superior a 26,4 kilocalorías por mol tampoco puede medirse por la RMN. Resumiendo, para que un fenómeno dinámico tenga la temperatura de coalescencia en el rango de temperaturas práctico de menos 100 a 200 grados centígrados, la energía involucrada en el intercambio tiene que estar en el intervalo de 9,3 a 26,4 kilocalorías por mol para el espectrómetro de 60 megahercios y de 8,4 a 23,8 en el de 1000 megahercios. Quiere decirse que para observar fenómenos rápidos que impliquen energías de activación para el intercambio inferiores a 9,3 kilocalorías por mol necesitamos un espectrómetro de muy alta frecuencia de trabajo con un límite de hasta 8,4 kilocalorías por mol. Sin embargo, si necesitamos observar fenómenos dinámicos muy lentos con barreras de energía superiores a 23,8 kilocalorías por mol, debemos utilizar espectrómetros de frecuencia de trabajo más baja con un límite de hasta 26,4 kilocalorías por mol. En definitiva, los espectros de RMN registrados a diferentes temperaturas pueden revelar la presencia de procesos dinámicos muy comunes en química orgánica, como por ejemplo el cambio conformacional de los anillos de ciclohexano. De la temperatura de coalescencia y de la diferencia de desplazamiento en hercios entre las dos situaciones en equilibrio se puede obtener la barrera de energía libre de activación del proceso. En próximos vídeos veremos más ejemplos de otros procesos dinámicos que pueden detectarse mediante el registro de espectros de RMN a diversas temperaturas. Hasta pronto, adiós.